Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias en el cual hablaremos de dos temas importantes. En primer lugar repasaremos los Splasar para las skins de Jace, Ziggs, Fidlestick y Zilean. Por último más que una noticia es una necesidad y se trata de Eider, un niño el cual necesita nuestra ayuda y creo que la comunidad de League of Legends puede hacerlo. Y antes de comenzar, como ya habéis visto, esta semana tendríamos que haber tenido parche en el servidor principal y nuevo ciclo en el servidor de pruebas. Según han comentado se ha retrasado el lanzamiento del parche para la próxima semana, quizás ha sido debido al traslado del equipo de Riot a las nuevas oficinas de Los Ángeles. La verdad es que no lo sé, pero ya hay bastantes ganas de ver cosas nuevas en el servidor PVE. Y una vez dicho esto, comenzamos con la primera noticia. Por fin han sido agregados los Splasar de las nuevas skins y en este caso comenzamos con Jace Abandonado. Riot ya ha traducido de manera oficial el nombre de todas las skins, así que a continuación veremos cómo son las restantes. Esta skin costará 1350 Riot Points y en cuanto al Splasar me parece muy bueno, aunque en esta ocasión y obviamente desde mi punto de vista, creo que la skin supera al Splasar con creces. In-game es impresionante, os recuerdo que podéis ver todas las skins con sus animaciones y nuevos efectos a través del enlace de la descripción. El siguiente Splasar pertenece a Cilean, de 975 Riot Points, el cual sigue la misma línea de las ilustraciones de Luna Sangrienta. Creo que nos ha sorprendido a todos esta skin cuando se suponía que la serie de la temática estaba finalizada. Esto es bueno ya que puede que más adelante contemos con otras skins de series que parecen ya terminadas. Sobre este aspecto de Cilean he de decir que no me gusta mucho. El Splasar no está mal, pero creo que hay otros campeones que lo merecen más, véase Zag. Lógicamente es solo mi opinión. La skin de Ziggs Maestro Taumaturgo es muy buena, pero el Splasar me deja sin palabras. Me parece de una calidad increíble, de los mejores que he visto sinceramente. El precio será de 1350 Riot Points y recordad que esta skin contamos con nuevos efectos y partículas en sus habilidades, además de nuevos sonidos. Sin duda alguna, junto a Jace Abandonado, una de mis skins favoritas de este año por ahora. También podéis decirme a través de los comentarios cuál es vuestra favorita en cuanto a Splasar y dentro del juego. Pero antes veamos la última ilustración. Fiddle Sticks ha alzado nombre bastante raro teniendo en cuenta que la temática es de Surima. Quizás lo mejor sería Ascendido, pero bueno, sus razones tendrá Riot para poner ese nombre. El precio es de 1350 Riot Points y desde mi punto de vista creo que estamos ante el típico caso donde el Splasar supera con mucha diferencia a la skin dentro del juego. La ilustración me parece muy pero que muy buena, quizás sin game, me quedo con los efectos y sonidos de las habilidades. En cuanto a su apariencia, sinceramente no me dice mucho. Como ya os comenté antes, me gustaría saber con qué skins de este parche os quedáis. Así que una vez dicho esto, pasemos al siguiente tema. En el canal secundario he realizado un vídeo hablando sobre Eider. Un niño de 5 años el cual necesita viajar a Boston para ser operado y recibir un tratamiento especial. Tenéis toda la información en el vídeo y podéis hacer clic en la anotación o a través del enlace de la descripción. Me gustaría muchísimo que echaseis un vistazo al vídeo y sobre todo que ayudéis en la manera que podáis a Eider. Ya sea con donaciones o utilizando el hashtag YoSoyEider. Como comento en ese vídeo, aparte de donar, voy a recaudar todo el dinero de este vídeo y el del canal secundario como aportación a la causa. Que se sepa que la comunidad de League of Legends y en este caso vosotros, los que formáis parte de mi canal, no solo nos centramos en apoyar cosas sobre videojuegos, sino que también podemos echar una mano a gente que lo necesita y en este caso intentar de la manera que podamos a que este niño pueda disfrutar con el tiempo de esto que nos une, los videojuegos. Es la primera vez que hago esto, pero tengo muy claro que no será la única. Hasta aquí el vídeo de noticias, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Catacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.